Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Un saludo de derecha e izquierda porque así siempre se me da la gana, no lo hago a lo libertad, José Luis Sánchez Solá, Francisco Gabriel de Anda, Héctor Huerta, Jaret Borgetti, señores, buenas noches. Pues debería de cambiar, debería de cambiar. De izquierda a derecha prefiere usted. Cambiaste de equipo, que no cambies el saludo. Ah, y ahí tenemos a alguien que ha cambiado varias veces de equipo. Como profesional ciertamente, hoy invitado con nosotros don Jaime Jordiales, el director deportivo de Cruz Azul. Jaime, bienvenido y buenas noches. Hoy Carlos Hurtado debería estar muy feliz de esta mesa. ¿Cuántos de sus representados están hoy con nosotros? ¿O de sus ex representados? Carlos Hurtado. Carlos, ¿dónde? Esta es mi cámara. Carlos, qué bien lo has hecho. Te paso el teléfono, te paso el teléfono y márcale. Ahí está. Este es el teléfono. A ver, este es el teléfono, Chelis. Y márcale. Esto está escrito en sánscrito. Qué bueno que no te puso lo que te voy a poner. Qué bien lo ha hecho Carlos Hurtado, señores. Gente exitosa que está hoy entre nosotros. Y tengo que felicitar a Jaime Jordiales porque yo he sido crítico de usted, pero hoy usted ha hecho mejor las cosas que Ricardo Peláez en las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Por qué usted este torneo lo ha hecho mejor que Peláez? Pues yo no lo he hecho, lo han hecho a los jugadores y al entrenador. Usted no tiene nada que ver entonces. Nosotros ponemos un poquito de nuestra parte en la conformación del plantel, en el armado del equipo. Tengo poco tiempo en la institución. La realidad es que yo me vine a sumar a un proyecto que ya estaba y tratando de. Dos meses apenas. ¿Eh? Dos meses. Sí, dos meses y realmente un mes y medio trabajando. Entonces yo creo que lo lo que ha ha permeado en que las cosas vayan saliendo bien, la realidad es que los jugadores lo están haciendo bien y la verdad es que el cuerpo técnico también lo está haciendo muy bien. La verdad es que para estas alturas del torneo, yo esperaba que Cruz Azul anduviera muy mal, esa es la verdad, pero ¿sabe qué? Están en zona de liguilla y usted dice que con muy poquito lo ha logrado. Usted es un mago. No. Usted lo ha hecho mejor que Ricardo Peláez con las chivas rayadas del Guadalajara. Y usted recibió también cincuenta millones para contratar al equipo. No, no, no es nada más el dinero. Yo creo que al final de cuentas ya es un plantel bueno. Cruz Azul tenía muy buenos jugadores. Tuvimos la lesión importante de Caraglio y la baja de varios de ellos, entre ellos Jotun que apenas se viene incorporando y tuvimos que traer gente por eso. La realidad es que se van a ir adaptando poco a poco. Realmente Castro es el que ahora jugó un poquito más ya en un buen nivel, pero los demás son jugadores que ya tenía el Cruz Azul y que tienen mucha calidad para mí y que creo que lo están tratando de mostrar día a día. Yo estaba preparado cuando me dijeron hoy que venía usted. Dije, lástima que Cruz Azul anda bien, porque yo quería ir contra usted y contra Cruz Azul y no se me hizo. Háblale de tú. ¿Puedo hablarle de tú? Pues de las ventajas. Háblale de usted. En una edición de Fútbol Picante, primera edición, usted tuvo, yo me acuerdo, en una pregunta que hacía mi compañero Dionisio Estrada, usted resultó muy molesto porque varios hemos opinado aquí entre nosotros. Yo decía antes de que llegara usted que quien llegara al puesto que tienes tú, ahora le hablo de ti, iba a ser un títere de la directiva. Usted se enojó en ese momento con Dionisio Estrada y dijo que no era un títere de la directiva. Sus decisiones no se las tiene que reportar a nadie. No, yo tengo un presidente, un consejo de administración, pero la realidad es que a mí me invitaron aquí y me dan el lugar que representa un director general deportivo. La realidad es que yo manejo las directrices deportivas de la institución y tendré las facultades para hacer y obviamente tendré las responsabilidades que conlleve ello, ¿no? Yo lo tengo muy claro, he estado en muchos equipos, no soy nuevo, estoy desde 2003 como directivo, he estado en muchos equipos importantes, también mediáticos. Entonces, sé muy claro a dónde llegué y tampoco vengo nada más porque pedí trabajo o toqué la puerta, ¿no? A mí me fueron a invitar a trabajar cuando era presidente de un club, ¿no? No, no, no de otra manera. Entonces, dejé muy claro este concepto de lo que es la dirección deportiva y obviamente pedí que se me diera mi lugar en todo momento y así Billy me lo externó, el licenciado Álvarez me apoyó en todo momento y pues aquí estoy. Nosotros externábamos esas opiniones porque también en algún momento tuvimos a Marco Garcés en esta mesa. Y él mencionaba y en nuestra interpretación y lo que opinábamos y se lo decíamos a él y en las exigencias de él, él sí quería, a diferencia de Ricardo Peláez que era el que ocupaba el puesto anterior a usted, que fuera manejable el director deportivo. El señor Garcés, ¿tenemos el sonido? Póngame el audio, por favor, producción. Gracias. Ese es precisamente el error. ¿Cuáles son las facultades del director técnico? ¿Cuáles son las facultades del director deportivo? El problema empieza por nosotros, porque nosotros tenemos que establecer en su contrato las obligaciones, perdón, y los alcances de la dirección deportiva, porque de no tener precisos los alcances de lo que es el director deportivo, de lo que es el director técnico, hay una confusión. El director deportivo no es el que tiene que hacer el plan y el programa. Nosotros tenemos que hacer el plan y el programa del director deportivo y sus alcances de decirles, esto es lo que nosotros esperamos del director deportivo. Si no te conviene, tan amigos como siempre, muchas gracias, pero no es el director deportivo lo que nos va a decir lo que él quiere que sea el club. Hay las declaraciones del señor Garcés. El señor Garcés le estableció a usted lo que quería en el plan y el programa. No, él no le estableció nada. Es muy fácil, no me gusta hablar de eso, te diría no comments, pero así es, es muy fácil. Te lo tengo que decir, porque estás tocando un tema que no deberíamos de tocar en este programa. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque eso no vine. La realidad es que... ¿A qué vino usted? Sí, a platicar de lo que quieran de Cruz Azul, de los... Tenemos una hora para hablar del equipo todavía. Y en el caso concreto de como esté conformado el club, te lo digo perfectamente, hay un presidente, hay dos vicepresidentes que forman una comisión, un consejo de administración. Y la realidad es que, bueno, al final de cuentas ellos tienen su papel importante en la empresa y yo tengo mi... muy claro que soy, soy director general deportivo y como tal llevaré a cabo el proceso. Yo respeto mucho las palabras que habrá dicho. Su primer respuesta fue no, entonces. Pues no es, no es, no es realmente, a mí no me establecieron nada. Yo hablé con Billy directamente, con el licenciado Billy Guillermo Álvarez, y con él quedé en lo que tenía que hacer. Entonces, si no establecieron nada lo que vino a decir aquí el señor Garcés... No, pues él tendrá, él sabrá por qué dijo eso. Señor Huerta, lo que vino aquí a decir el señor Garcés, entonces, ¿qué fue? Pues fue otro tiempo, fue otro momento. Creo que en ese programa también sucedió la renuncia de Ricardo Peláez. De Ricardo Peláez, rama histórico. Y creo que Ricardo Peláez, defendiendo la postura del director deportivo y los alcances que iba a tener, pues dijo, pues esto no me gusta. Así como lo está planteando el señor, no me gusta. Y Ricardo, yo yo creo que tan tan Ricardo... Entonces, se confirma que esa era para sacar a Ricardo porque lo está confirmando el señor Ordiales que a él no le establecieron nada. Pudo haber sido una intención, pero yo a mí me quedó también claro ese día de que si a Ricardo no le estaban dejando tomar la decisión. Sí. De poner al entrenador, entonces antes sí le habían respetado todas las decisiones porque no había renunciado antes. Exactamente. Entonces, yo creo que hasta ese momento el saldo de la gestión de Ricardo Peláez, que ya puedes llegar a un balance, porque está terminada en Cruz Azul. Sí. El saldo para mí no es bueno. No es bueno. El Cruz Azul no fue bueno. Usted difiero, concuerda con esa opinión, señor Ordiales, del señor Huerta. Es una opinión de ustedes, ¿no? Yo creo que él habrá hecho lo mejor que pudo en su trabajo, llegó una final, no la pudo conseguir, no la ganó, ganó la copa, ganó el torneo este... No sé. ¿Supercopa? La supercopa, pero un torneo, ¿no? Se quedó corto entonces. No, la copa y la supercopa. No, el que hacen, el pequeño que hacen en Estados Unidos de los equipos mexicanos. Los dos campeones. La supercopa. La supercopa. Entonces, se quedó corto. Ya no le tocó a él. Ya no le tocó a él, ¿no? Ya no le tocó a él. Ah, no, ya estaba, Dante. Sí, pero bueno, a ver, contigo, Jaime, tengo mucho tiempo de conocerte, ya has sido director deportivo en varias ocasiones, y yo te preguntaría, y me gustaría que nos platicaras un poco, ¿cuál es tu perfil? Yo creo que cada director deportivo tiene un perfil, ¿no? Hay quienes dicen, si yo no pongo al técnico, yo no le entro. Si no hay dinero, yo no le entro. O si no me permiten hacer y deshacer, como si fuera dueño del club, tampoco le entro. ¿Cuál es tu perfil como director deportivo? O depende del equipo, Jaime. No, obviamente va a depender de un equipo, porque en algunos equipos, simplemente llenamente los mediáticos, vamos a hablar de América Chivas o Cruz Azul, pues esos equipos tienen y aspiran a ser campeones a como dé lugar. Todo lo que hagas, todo lo demás es fracaso. Si quedas de semifinalista, como nos pasó en América un par de veces o cuartos de final, pues es fracaso. Entonces la realidad es que, y también cuentas con mejores recursos o con dinero como para poder traer mejores jugadores o potencializar el equipo de alguna otra manera, ¿no? Hay equipos donde no lo tienes, a mí me tocó en Atlas prácticamente no tener nada, y en Querétaro igual, y tú trabajas con lo que puedas. No quiere decir que con esto estés tampoco más cerca de una u otra cosa, ¿eh? En ocasiones se te juntan las cosas, se te dieron bien los jugadores que llegaron, el técnico encuentra en un grupo cómo explotarlo bien, y se desarrolla un buen torneo que te permite hacer algo de corazón. Muy difícil que llegues a ser campeón, ¿no? Como fue el año pasado con Querétaro. Creo que fue un torneo brillante, pero pues no nos alcanza para pelear un campeonato. En el América o en otro equipo, en Chivas o hoy en Cruz Azul, pues sería un fracaso no haber llegado a una final. En ese sentido, tienes claro que en particular con Cruz Azul el único objetivo es ser campeón. Sí, lo tienes claro. Clarísimo, sí. Y es el reto al que tomé. Sobre todo por la necesidad, ¿no? Si no, no hubiera tomado el reto y me quedo en otra opción, pues donde estaba muy bien, muy a gusto y trabajando muy contento, pero la realidad es que los retos para eso llegan y hay que tomarlos. Y yo lo tomé como esto, me parece que es una buena oportunidad también para hacer algo importante. Sí, señor. Pero ahora, a mí sí me ha gustado. La una y la dos no me gustó. Tres, cuatro, cinco y mitad de las seis sí me gustó. De jornadas hablas tú. De jornadas. Sí, sí me gustó y aquí a mí sí me gusta lo que juega Cruz Azul. Este, ¿cómo le van a hacer ahora sin el liderazgo de Aguilar? Porque no es que tomes a un defensa y pongas a otro. Por ahí no pasa. O sea, es pasar por el líder. Tú intervienes en eso, tú, tú, el director deportivo. Pues siempre a tiempo. Se mete ahí, no se mete. ¿Cómo le van a hacer? Porque ese va a ser el problema. Sí. Fíjate nomás por dónde les llega el problema ahora. Tengo una comunicación siempre constante con el entrenador, con el cuerpo técnico, nada más con el entrenador, muy cercano también a los jugadores. Y pues vamos tratando de de dirimir las situaciones, a veces de algunos cuestionamientos, algunas diferencias, algunas situaciones que se presentan dentro de los planteles, ¿no? La realidad es que es una baja muy sensible, muy muy sensible. Es un líder del equipo, es un jugador estructural, yo le digo estructural a los jugadores que son la base fuerte del equipo. Y pues estaremos buscando en, platicando hoy con Dante, pues cubrir esa expectativa con otro jugador, ¿no? Yo creo que tiene a Romo, tiene a Igor, que también está lesionado. Pero de líder, de líder, ¿no? De gente tienes muchos, digo, muchas opciones tienes. Vamos a tener que cubrirlo con liderazgo que tiene que tener un técnico y que lo que tiene que tener un grupo como tal. Cuando tú no tienes el líder individual, apelas a que el grupo sea suficientemente fuerte para ser un líder en ellos, ¿no? Y para que el técnico asuma ese rol que no tienen a favor algunos otros jugadores. Esa es mi opinión, así lo hemos vivido en el fútbol y así va a ser, ¿no? Jaime, yo te preguntaría, después de que escuchaste toda la novela de Cruz Azul, lo que pasó aquí, lo que pasó con el director deportivo anterior, cómo terminó el torneo mal, todo lo que se hablaba de que por eso Cruz Azul está como está. Cuando realmente decides, ok, voy a Cruz Azul, ¿cómo encontraste cuando llegaste a Cruz Azul? ¿La situación en Cruz Azul era tan complicada como a como lo veía o como lo veíamos nosotros desde afuera? Mira, yo esperé 10 años para que algún día me invitara a Cruz Azul. Me invitaron los equipos. Y una de las cosas por las que tomé el reto fue porque si en 10 años estuve esperando cuando llegó, dije, es ahora. No por otra razón. Sí, cuando llego, sí me encuentro una situación un poco compleja porque al no haber un director deportivo había muchas cosas que estaban ahí medio volando, ¿no? Que había tenido que tomar alguna decisión Dante, alguna decisión la directiva, alguna decisión la gente de la Secretaría Técnica. ¿Fue más complicado de lo que pensabas? No, fue un poquito complicado por el hoste. Había un vacío que se había que llenar. Había un vacío que había que llenar. También es cierto que me esperaron, este, el licenciado Álvarez me esperó a que yo pudiera hacerme un lado de Querétaro porque tenía un compromiso. Te habían hablado desde antes. Sí, tenía que hacer una asustación patronal. No era tan fácil, pues era presidente y tenía que estar en todo momento, ¿no? Y luego hablar con Jorge, al que le había dado yo mi palabra, y pedirle que me la devolviera. No era tan poco fácil, ¿no? Entonces, este, se portó muy bien conmigo. La gente de Querétaro, sensacional, la afición maravillosa. Pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, cuando llego aquí, de repente, sí, en este torbellino de situaciones, ustedes de críticos severos, este, ¿no, mi Álvaro? ¿Te prefieres, prefieren la la caricia? Había, había, no, pero había, había un entorno. Complicado. Simplemente muy complicado, que se fue haciendo cada vez más difícil, ¿por qué? Porque en tiempo de diciembre, de finales de diciembre, pues es, es muy complicado contratar ¿Algo de la crítica que hemos ejercido no le ha gustado? No, lo, lo que pasa es que creo que han sido muy enfáticos en esta situación del licenciado Garcés, yo creo que hay que hablar a mí. Usted ya dejó claro que el licenciado Garcés ya no tiene nada que ver en Cruz Azul. Y, no, yo creo que tengo, tengo muy claro lo que es, y yo creo que ustedes, como su servidor, el día de mañana responderemos, o sea, un presidente y un consejo de administración de las empresas y todo, todo está estructurado y armado. Pero el riesgo, don Jaime, es que si llega Garcés otra vez y decide sacarlo a usted, ¿lo va a sacar? ¿Qué le garantiza a usted quedarse ahí? No, a mí no, ni tengo miedo, ni me preocupo de eso, ni nada. Yo hago mi trabajo y mientras tenga la posibilidad de trabajar, así lo hago. Terminando lo que me comentaste, sí, sí fue complicado, bastante complicado y se nos puso más complicado con la lesión de Caraglio porque habíamos pensado lo de Loba, se cae lo de Loba, teníamos en mente un jugador de esas características africano también en Europa, no lo pudimos traer porque de repente teníamos que ir por un centro delantero y se empezó a complicar todo esto porque es difícil en enero y empezar a traer jugadores y no queríamos hacer tampoco el traer por traer, acumular gente, y que no fueran a funcionar. Fui muy criticado por una decisión de un jugador que platiqué con el director técnico, Rafa, el otro día hizo, que se extrañó, que decía que cómo era posible que Dante supiera del jugador brasileño, pues el jugador brasileño, porque yo hago visorías, yo voy a Sudamérica y lo conozco desde hace mucho tiempo. Y así como fue hoy uno de los jugadores más destacados del fútbol mexicano como Carlos Rodríguez, el muchacho salió a Portugal y salió a otros lugares para hacer una continuidad de su proceso y de su trabajo porque en San Pablo no tenía espacio. Es un muchacho muy interesante y si las últimas tres o cuatro operaciones que han venido aquí son top y no han funcionado, ¿por qué no darle la oportunidad a lo que por lo menos a mí me ha dado resultado? O sea, fue a Keloba y como fueron otros jugadores que no tenían un prestigio y pueden funcionar. O sea, cuando usted dice que no había funcionado lo que había traído Ricardo Peláez, ¿no había funcionado o cómo? No, sí. Así. Me refiero a que los últimos jugadores que llegaron, Paul Fernández, ¿no? Angulo. Venían precedidos de prestigio. Sí. Uno de goleador tremendo, mena, de jugador importantísimo en Sudamérica y en Cruz Azul particularmente no funcionaron. Felipe Mora. También. No, claro. Y de niveles muy buenos, seleccionados nacionales. Entonces, ¿por qué no le podíamos apostar a uno? No voy a apostarle a cuatro o cinco. Lo platiqué con Dante, lo discutimos, lo anunció, le encantaba el jugador igual que a mí. Dijimos, bueno, pues vamos a traerlo. Desgraciadamente tuvo ese problema. Una lesión más mediático, más problemas, más situaciones. Pues sí. Para dejar un poquito en claro, porque Álvaro obviamente está insistiendo en que todo era mal en Cruz Azul. Lo que encontraste deportivamente en jugadores era bueno. Claro, era bueno. O sea, Ricardo había hecho un muy buen trabajo, me parece, en la confección del equipo, lo que intentaron hacer los jugadores que llegaron. Siempre unos pueden funcionar, ¿no? Claro. Como dijo Paco, se exige el título. Paco ha hecho la misma función, Chelice ha estado también participando, tú también. La gente de fútbol sabemos, pues que podemos traer un gran jugador de repente, y al que menos pensábamos es el que mejor funciona, y a lo mejor uno que tú pensabas que no podía fallar, ese no pega. A mí me pasó en el América con Vera, pues era un campeón de libertadores, seleccionado paraguayo, mundialista. El lateral, el lateral. No, el contención. No, el contención. Y es un jugador que no pudo funcionar porque lo amonestaban y lo expulsaban todos los partidos, entonces no funcionó. Y otros como Bocellur, que a lo mejor no tenían un prestigio, Núñez, y funcionó muy bien. Bueno, aquí intentamos hacer lo mismo. Hemos tratado de ver, no te puedo decir que ahorita para Cruz Azul fui a ver jugadores, no. Yo había visto para Querétaro, había estado analizando jugadores y dijimos, bueno, en este caso, en algún particular, un jugador puede funcionar aquí. Y no, desgraciadamente vino lo de la región que tenía. Señor Ordiales, hace siete minutos con once segundos usted decía, obviamente, lo de los equipos grandes, que si no es el título, es fracaso. ¿Cuál ha sido su balance gestionando en equipos grandes? Pues en América fracasé y en Chivas fui campeón de Copa y fracasé porque no fui campeón de Liga. Es lo mismo en esos que son mediáticos, como es el caso. Yo, para mí, profesionalmente, yo fui a intentar ser campeón. Trato de hacer mi mejor trabajo. Otros valorarán si lo hice bien o lo hice mal. Pero a mí personalmente, cuando fui a un equipo a tratar de ser campeón, pues bueno, para mí fue un fracaso personal. ¿Qué le garantiza, don Jaime, a la afición de Cruz Azul que usted los hará campeones de Liga? Yo no los voy a hacer campeón de Liga. ¿No garantiza nada? Yo participaré. Ajá. En tratar de que sea haciendo mi trabajo bien. Lo hacen dicho todo, don Jaime. No, no. Tenemos jugadores, para mí, mira, el directivo, como aquí hemos. ¿Está sobrevalorado el puesto de directivo? Sí, está demasiado. Demasiado sobrevalorado. Nosotros somos una parte de de del trabajo de un equipo, ¿verdad? Como como una parte sí, este, que pasa por por. O sea, es injusto reexaminarlos a ustedes, es más importante el técnico. No, 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 no. No, también, también nos equivocamos y tenemos que ser responsables como tal. Es más, somos la cabeza visible y la responsabilidad directa de una institución. ¿En qué te digo? No funcionan las cosas, pues los. ¿Quién es el que opera? Lo deportivo. O sea, el señor y el señor es responsable. Luego, pues, obviamente. A menos que venga Garcés y borre todo. No, cuando tú le das una 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 función a un director técnico, el director técnico de la máxima autoridad con sus jugadores, en lo que él decide cómo jugar y con quién jugar. Pero si no le dio este. No, nosotros, no importa. ¿No importa? No, a mí no me importa. No le importa a usted. Yo llevo a trabajar. Ok. Si no, no acepto. Ok. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Digo un paso al costado y no acepto. O sea, si fracasa, si volvió y se lo lleva entre las piernas a usted, usted lo acepta. No importa. A eso. No importa. Yo trabajo con él y buscaré hacer las cosas bien con él para que el equipo encuentre los resultados. Jaime, en cuestión de integración de plantel, yo sí tengo una crítica que desde afuera me parece. Claro que sí. Que está de alguna manera justificada porque yo veo de medio campo hacia adelante Romo, que ha estado jugando de titular de volante de contención, Baca. Veo a Cepelini, que es un chico que tiene que dar mucho más porque hasta ahorita expulsiones y luego veo Orbelín Pineda, Giotuna, Alexis Gutiérrez, Josué Domínguez, Alvarado, El Piojo, Elías Hernández, Caraglio, bueno, que no está listo, pero estará el Chaquito Jiménez, Pazerini, a Jonathan Rodríguez, Alex Castro, Jonathan Borja. Aquí lo veo muy fuerte. Sí. De mitad de campo hacia adelante, pero atrás lo veo débil. Sí. Veo solo Alcata Domínguez, Pablo, que ahora lo pierden en todo el torneo, Lysnovsky, que ha tenido muchas lesiones. Sí. Aldrete, Escobar, y párale de contar, no hay más en la defensa. Un Jiménez. Un Jiménez, pero es un chico joven. Es joven. Es un chico joven. Alexis, que lo han estado poniendo a la izquierda también, pero veo corta. Y poniendo de lateral derecho a dos que juegan de central. Sí, claro, Escobar también. Escobar o Alcata Domínguez. Y cuatro porteros, Corona, Jurado, Alisson, Gudiño, en la portería están súper bien cubiertos. ¿No te parece que en la zona defensiva les faltó ahí traer gente? Sí, mira, Romo viene, Romo en realidad es un defensa central. Pero lo hace muy bien de volante de contención. Sí, yo lo conozco mejor que nadie. Claro. O sea, él es un defensa central excelente para mí. Y es un buen medio de contención porque lo jugó con Bucetis. Ustedes saben que Víctor juega muchas veces con tres o cuatro. Entonces suelta siempre el contención y durante el partido puede jugar de contención o puede jugar de central. Eso a él le gusta hacer y eso le ayudó mucho al chico a poder desarrollarse. Aquí llegó, tuvo que jugar de contención. Estaban Lysnovsky, aunque venía lesionado, pero ya a la fecha tres estuvo. Estaba Pablo y estaba Cata. 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 Entonces la realidad es que lo pudo poner de contención, le funcionó bien los partidos que viví en ese José Luis. Sí, mucho bien. Y este, y pues entonces ahí lo mantuvo, ¿no? La realidad es que lo más probable es que, por lo que platiqué hoy con Dante, es que vaya para atrás, ¿no? Este, pero, pero sí, probablemente, probablemente tenemos más riesgos, sobre todo en lesiones, ¿no? Sí, claro. O sea, si nos falta un lateral derecho, bueno, pues está jugando hoy hoy Juan, va a ser el el lateral derecho, pero no hay otro. Tendría que jugar Cata otra vez, en el lateral izquierdo, si no está. Si no está. Sí, no está. Pues también tendría que jugar un joven, pues es la realidad, pero pues ni para estos son los equipos. Perdón, perdón que me que que salga un poquito del tema futbolístico, que que a mí me encanta platicar el tema futbolístico, y y pero tengo que hacer una pregunta. Después de de Paco, pausa. Sí, le te hago la pregunta y la me la contestas después de la de la pausa. Se habla de Carlos Hurtado, se habla tanto de Carlos Hurtado, gente que en su vida lo ha visto, que ni siquiera lo podría reconocer, y se habla como un tema que ha sido prioritario en Cruz Azul, que ha perjudicado. Tabú. Terriblemente, que es un tabú. Leyendo urbana. Bueno, aquí conocemos todos a Carlos Hurtado. Yo todavía no. No lo conoces? No. Te lo voy a presentar. Alvarito te lo voy a presentar. De diez no sabe quién es. No, porque sí lo he visto en fotos. Ah, la la la. Dicen que ya está más viejo y cansado, eso no es cierto, eh. Un director deportivo. Y que es un bombivant. En todo el mundo, en todo el mundo tiene que tratar con promotores. Ajá. En todo el mundo, eh. Todos los equipos tienen promotores, todos los directores deportivos y entrenadores hablan y tratan con varios promotores. En tu caso particular, cuando llegaste a Cruz Azul, el señor Carlos Hurtado te ha propuesto meter jugadores, te ha propuesto asesorarte, te ha propuesto algo. Lo metió usted a Cruz Azul. O que te guste o no te guste, pero está en una constante comunicación contigo o habló contigo en algún momento. Si quieres, después de la pausa, Jaime. Piénsela, 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 eh. Pero yo creo que no tienes que pasar. Piénsela. Y también, y también le volveré a hacer la pregunta a Jaime Ordiales, porque no se quiso comprometer si va a ser campeón de liga con Cruz Azul, si lo va a ser campeón de liga o no. Bueno, eh. Y regresarías al Cruz Azul. Eh. Si gana de liga, no, hermano, el América me ha dado tanto últimamente. El América es donde se mira todo mal. ¿Ares de Parga se mete en las decisiones técnicas del club? Falso. Correcto. ¿Era mejor tu relación con Jaime Ordiales que con Ares de Parga?